Dime, si te digo Manny Pacquiao, ¿en quién piensas? O si te digo Marco Antonio Barrera, ¿qué tal la chiquita González? Rafael Márquez, Mohamed Ali, Roberto Durán, Sugar Ray Robinson, Marvin Hagler, Ward, Chocolatito González, lo que usualmente catapulta a un boxeador a los libros de historia es precisamente un rival histórico, alguien que sin decir el nombre del otro pujil automáticamente pienses en él. Ahora, si yo te digo Canelo Álvarez, ¿puedes pensar en alguien? En 2015, Saúl Álvarez conquistó el título mediano de parte de la CMB, siendo el segundo campeón mundial mexicano en las 160 libras en aquel entonces. El CMB, por su parte, mandó a la defensa obligatoria anual del campeón mexicano, en contra del invicto kazajo, el monstruo de los pesos medios, Gennady Golovkin. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando Saúl Álvarez dejó vacante el título en mayo del 2016, al supuestamente no haber llegado al acuerdo económico que el equipo mexicano quería. Esta simple acción que tomó el equipo del tapatío fue la caja de Pandora imposible de cerrar para su carrera, pues desde este suceso, la afición de su mismo país, analistas, deportistas y la gran mayoría de medios se lanzaron en su contra, llamándolo desde rajón, cobarde y pocos huevos. Tuvo que pasar casi un año y medio para que este combate tan esperado por la afición se diese, el 16 de septiembre del año 2017. Ambos venían de una performance algo dudosa. Ambos habían mostrado tener altas capacidades, pero cuando les tocó enfrentar a alguien de su nivel o superior, ambos se vieron muy mal. Con Saúl Álvarez perdiendo el invicto frente al boxeador de la década Floyd Mayweather y un Gennady Golovkin luciendo con una pobre defensa ante el peso welter Kell Brook y de deudosas capacidades frente a un muy pesado Daniel Jacobs. Más sin embargo, sus récords y capacidades boxísticas hablaban por ellos. Un feroz boxeador de caza y choque frente a un gran contragolpeador de cabeza fría como el mexicano. Ahora, lo único que necesitaban era mostrar que podían hacerle frente a la élite. El combate fue increíblemente competitivo y cerrado, pero... El combate fue increíblemente competitivo y cerrado, pero... Las tarjetas fueron las culpables de que no pudiésemos ver a un ganador muy claro, y el combate fue tan competitivo que se pudo haber ido sin problemas para cualquiera de los dos. Luego de muchos acontecimientos en lo que se encuentra el topaje positivo de Álvarez por Clenbuterol, sustancia usada en la engorda de animales de granja, que pensándolo bien ahora, esa cosa más que beneficiarlo lo afectaría en el tema del peso. Los resultados arrojaron que la cantidad encontrada fue de apenas una milmillonésima parte, cantidad más que suficiente para asumir que el mexicano se topaba a lo bestia cual atleta de Mister Olimpia. Dada las cosas, el combate se había aplazado hasta el 15 de septiembre del año 2018, 364 días después del primer cateo de estos dos hombres. Saúl Álvarez estaba molesto por cómo nadie reconoció su trabajo por sus polémicas que venía realizando, inclusive desde antes de debutar en los Estados Unidos. Quería hacer un cambio total de 180 grados y comenzó esa misma noche, haciendo lo que tanta gente exigía, pelea como un mexicano, pelea yendo hacia enfrente. Pelea por momentos, yo diría, de ritmo callejero. Sí, sí, sí. Acá la técnica por la ventana. Bien Canelo en distancia corta. Golovkin no logra soltar las manos a esa distancia. Canelo conectando nuevamente muy bien. Ya le abrió la ceja derecha a Golovkin. Hay sangre sobre la mejilla, derramándose sobre la mejilla derecha de Golovkin, que da el paso atrás. Lo espera. ¡No! Y tras sonar la decimosegunda campanada, de nueva cuenta, la decisión sería tomada por los tres jueces. Glenn Feldman scores this belt even, 1'14, 1'14. Judge Dave Moretti and Stevie Weissfeld have it, 1'15, 1'13. The winner by majority decision and new. Lo que había empezado a finales de 2015, finalmente cerró con broche de oro para México a finales del año 2018. Saúl Álvarez venció por la vía de decisión mayoritaria al ya no invicto excampeón de las 160 libras. Parecía el fin de una era y el inicio de otra. Y finalmente, esta rivalidad se cerró para siempre. Eso, hasta hace unos meses. A inicios de este año, se había filtrado el contrato de Matchroom Boxing con Canelo Álvarez, un contrato de dos peleas para los meses de mayo y septiembre. La primera fue en contra de Dimitri Vivol, en la categoría de los pesos semicompleto. Saúl Álvarez quería comerse el mundo a puños, apostando a ir a una categoría más grande a la suya y encima con el mejor prospecto de esa categoría de peso. Y ahora, todos sabemos cómo acabó ese cuento. Todo el mundo vio ganar a Vivol y eso es indiscutible. Pero no hay tiempo para entristecerse, porque es hora de cumplir la segunda mitad del contrato. Y como ya todo el mundo se supone que sabía, el rival de Álvarez para su regreso será por tercera ocasión el boxeador kazajo Gennady Golovkin, quien se ha notado la curva descendente en sus últimos años, inclusive en su último combate en el lejano Japón, donde se vio más lento que de costumbre, faltado de oxígeno y cero golpeo al cuerpo. Caso contrario al del mexicano, que en estos cuatro años de diferencia no ha hecho otra cosa más que mutar hasta el gran y completo boxeador que es hoy en día, donde se encuentra en la mejor condición física de su vida y el prime absoluto de su carrera deportiva. El hombre que en la 168 en estos momentos es indestructible. 17 de septiembre del año 2022. Será esa la fecha. La T-Mobile Arena será ese el lugar. Hace cinco años, el mexicano Saúl Álvarez subió de peso donde no tenía ni un solo cinturón a enfrentar al duro campeón unificado Gennady Golovkin. Hoy, cinco años más tarde, los papeles han invertido y será Gennady Golovkin quien suba a una nueva categoría de peso donde él no figura absolutamente nada a enfrentar al duro campeón unificado, Saúl El Canelo Álvarez. Incluso me atrevo a decir que luego de tantos años, muchos de nosotros, incluido yo, cambiamos de bando para esta trilogía. Empezamos con un boxeador que subía a una nueva categoría de peso en contra de un campeón unificado. Y esta próxima semana veremos lo mismo. Un boxeador que sube a una nueva categoría de peso en contra del campeón unificado. Pero ahora hay un cambio de tornas. Yo soy King Kovalev y déjame hablarte un poco del cierre de esta polémica rivalidad. Esto es Canelo vs. Golovkin 3. ¡Gracias! 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 El caso de Gennady Golovkin es triste. Pues después de su derrotante, Saúl Álvarez prácticamente salió de todos los radares de boxeo. Y solo se le voltea a ver cuando a las 500 nos acordamos de él. Hubo un antes y un después del excampeonificado de peso mediano tras el segundo combate ante el mexicano. Cambió al entrenador que lo llevó durante casi 10 años de trayectoria. Hizo combates de perfil medianamente bajos y cambió su estilo de boxeo de un modo necesariamente radical. Combates y estilo que, por cierto, no le ha terminado de lucirse muy bien en sus últimas presentaciones. Especialmente en su último combate disputado en Japón, frente a Ryoto Murata por la unificación de títulos de peso mediano. Murata era un boxeador de perfil medio-bajo, pero que tras una derrota parecía reivindicar su carrera y enfrentaría a un veterano hombre de 40 años en su propia casa. Nada podía salir mal, pero... Genari Golovkin había noqueado fulminantemente al boxeador nipón con todo en su contra. Pero detrás de este knockout que impresionó a la gente vimos a un Golovkin lento de reflejos. De cintura muy escasa, cero golpeo al cuerpo y con la respiración muy agitada. Genari Golovkin en su tiempo llegó a ser considerado el monstruo de los peso mediano. Destruyó a todos y cada uno de los posicionados en el ranking hizo y deshizo con ellos como si fuesen simplemente juguetes nuevos en manos de un travieso niño. Pero aquella llama que brillaba tan incandescentemente hoy comienza a apagarse. ¿Será acaso que veremos a esta llama brillar con más intensidad que nunca antes de apagarse para siempre? 115-113 ¿Pero ganar? ¿La decisión humana? ¿Es la decisión humana? ¡Está en la fe! 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 Hoy Vivol ha dado la muestra de cómo se le gana al Canelo. Hoy llegó sin bandera, sin himno, por el tema de los rusos. Tiene que regresar a las 168 ser el campeón absoluto de peso supermediano y ahí tiene nombres todavía. Está el caso de Golovky. Creo que tiene las posibilidades de ganarle hasta por la vía de la causa. Es personal para mí porque él habló a muchas cosas y ustedes saben, es un hombre. Saúl Canelo Álvarez viene de sufrir su segunda derrota como profesional en un combate que fue 90% de un solo lado. Y ahora toca construir de nueva cuenta aquella torre tan alta que se derrumbó. Llamada confianza en lo que él mejor que nadie sabe hacer. Concordarán conmigo que nadie está interesado en el cómo llegará Saúl Álvarez físicamente al combate. Lo que estamos interesados en ver es cómo llegará mentalmente. Pues tras su primera derrota ante el boxeador de la década Floyd Mayweather tuvo una evolución exageradamente impresionante hasta el día de su segunda derrota. La cual le afectó tanto que desarrolló un estilo de boxeo capaz de hacer frente a cualquier hombre con tal de jamás volver a pasar lo que pasó aquella noche. Eso hasta mayo de este año. Viniendo desde la cima del mundo para luego caer podría influir de manera muy interesante en la mentalidad del deportista mexicano si es que no controla sus emociones. Y él es de mostrar frente al más duro de duros de la manera más atropellantemente posible que aquello fue simplemente un tropiezo, un error, una equivocación y que nada ha cambiado todo sigue igual y eso puede ser una espada de doble filo para el boxeo mexicano quien encima está lidiando con los comentarios de las terribles verdades de este combate. Para que un hombre de 40 años la pelea llegó muy tarde tiene que noquear sí o sí dónde está tu legado y el enorme etcétera que ya se han de imaginar. Gennady Golovkin está físicamente vulnerable pero Saul Alvarez viene de una derrota en mayúsculas en contra de Dimitri Ball y está psicológicamente expuesto. Cuando en febrero de este año se filtró el contrato y vimos el nombre de Triple G para el combate en septiembre pensamos que sería una pelea sin propósito alguno pero ahora con lo sucedido y viendo las cartas sobre la mesa la brecha no podría ser tan grande como muchos suponíamos. todo el mundo quiere la pelea, ¿verdad? él habló mucho de Cheney no quieren hablar con Cheney quiero la pelea para este próximo sábado veremos el tercer y muy posiblemente último choque entre el mexicano y el kazajo en un cuadrilátero ideología la cual ha sido ojo de gran polémica desde muchos meses atrás inclusive desde antes de su primer choque la renuncia de Álvarez al campeonato de peso mediano su doping positivo el no realizar el combate a tiempo y una enorme lista de etcéteras tampoco el kazajo sale muy bien parado que digamos pues la curva descendente de su carrera se ha notado tras la derrota rivales anteriores como Brook y Jacobs lo expusieron como nadie y con Canelo Álvarez fue un caso similar su última presentación dejó más preguntas que respuestas y la mayoría de expertos abogan que la mayor victoria que podría tener el kazajo sería sobrevivir a las 12 campanadas frente al mexicano pero realmente la balanza está de un solo lado pues como acabo de decir Canelo Álvarez viene de una contundente derrota ante Dimitri Bivol hasta el momento se le ha notado levemente tranquilo pero si no controla con profesionalismo sus emociones y busca redimir esa derrota el mundo más apantallantemente posible le podría llegar a jugar en contra como espada de doble filo aunque tampoco pretendo taparle el sol con un dedo los 40 años de Gennady Golovkin se han notado de sobremanera y en una categoría como la 168 donde las posibilidades de knockout son mayores a las de divisiones inferiores muchos han alegado que este será un knockout asegurado para el boxeador mexicano pues por más rápido que corras el tiempo siempre va a alcanzarte y a Gennady Golovkin lo alcanzó pero no es solo que Gennady Golovkin se haya hecho más maduro sino que Canelo Álvarez ha evolucionado de una manera vertiginosa y ya no es aquel boxeador que estaba limitado únicamente al bending y al contragolpe no solo su mandíbula de granito sigue presente sino que tiene dos marros de hierro por manos y si no que le preguntan a los rivales que él ha vencido todos más altos todos más fuertes todos más pesados y casi todos invictos si eso le hizo a los hombres de la 168 que podría sucederle a uno de 160 esa es una predicción muy sencilla Saúl Álvarez por knockout los reflejos de Golovkin no son los mismos el timing de Álvarez es extremadamente fino como el reloj más preciso en el mercado y un buen contragolpe seguido de una potente derecha del mexicano podrían llegar a poner sin muchas complicaciones al kazajo con una rodilla en la lona pero ¿y si Álvarez sube ansioso? ¿ansioso de querer demostrar que lo de B-Ball fue simplemente un descuido? se posiciona mal está mucho tiempo con la guardia baja y Golovkin lo aprovecha lo más que puede ¿qué pasaría entonces si Saúl Álvarez llega al entarimado con una mentalidad así? aunque las posibilidades del examen unificado son bajas nunca serán de cero por eso podemos predecir hasta lo que no pero jamás saber con certeza qué será lo que ocurra la noche del 17 de septiembre hasta una vez que pase y hasta ese entonces todo puede ocurrir la noche del 17 de septiembre Gracias por ver el video.